En el día de hoy les haré un resumen de las mejores frases y momentos claves de Milton Jiménez el Cabo en El Señor de los Cielos Hermanito, lo quieren matar a usted Y yo estoy tratando de salvarle el pellejo Bueno, ya, vamos a relajarnos Igual es un muñeco más, un muñeco menos, no va a ser la diferencia Pero muñeco, oigan a este güey Si es el presidente de México, al que quieren que quebremos Presidente de México, el tipo más custodiado que tiene este país, güey Mi mamá me dijo, usted va a llegar lejos, y ya Muy bien Hasta aquí nos trajo el río, ¿no? Ahora sí me vas a pagar la muerte de mi hijo Pedazo de malparido El Chema nos va a dar material aquí metidos, güey Abrámonos ya No, que va O sea, ese ped... también le puso explosivos en el carro de... Muy raro, mío Porque por aquí no se oye ni el aleteo de una mosca Ahí tiene gran hijo de puta Un regalito made in Colombia Muchas gracias por ver mi contenido Regálame un like, comparte mi video y suscríbete a mi canal de YouTube Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!